Música El Señor Jesús se va a preparar casa para mí Pronto volverá y nos llevará a Jerusalén El Señor Jesús se va a preparar casa para mí Pronto volverá y nos llevará a Jerusalén Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén No te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén Yo me quiero ir, yo me quiero ir a Jerusalén La bella ciudad donde viviré por la eternidad Yo me quiero ir, yo me quiero ir a Jerusalén La bella ciudad donde viviré por la eternidad Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén Amigo también debes aceptar a Cristo Jesús Si tú quieres ir, si tú quieres ir a Jerusalén Amigo también debes aceptar a Cristo Jesús Si tú quieres ir, si tú quieres ir a Jerusalén No te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén No te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén No te quedes tú, ven, no te quedes tú, ven, a Jerusalén No te quedes tú, ven, no te quedes tú, ven, a Jerusalén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gozar, ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén. Ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, vamos a gozar, ven, ven, no te quedes tú, ven, ven, a Jerusalén.